¿Puede? 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 Señor presidente, quiero entender que esa comunicación se refiere a que el delegado represente al árbitro que ha sido convocado. Lo cual resulta totalmente improcedente, porque cuando se cita un árbitro a un tribunal de operaciones es para que él personalmente aclare lo que ha acontecido en el respectivo partido, y no a través de un representante. Yo considero lamentablemente que esa situación no es procedente, señor presidente. Comunicación del departamento legal. Como decimos los abogados por Economía Procesal, señor presidente, aquí estoy cumpliendo lo que dispuso el comité ejecutivo el día martes entregando el contrato modelo de jugador aficionado. Como es un modelo, precisamente se debe tomar en consideración que los clubes y los jugadores, por supuesto, la parte definitiva está en condiciones de agregar cualquier tipo de estipulación que crean conveniente siempre y cuando no se vaya contra el concepto de lo que es un jugador aficionado. Sugiero entonces que se comuniquen a las asociaciones igual que a los clubes, señor presidente. Comunicar a las asociaciones clubes, señor presidente. Comunicación del Club Liga de Loja. La presente es para solicitarle de la manera más comedida y respetuosa se debe autorizar a quien corresponda a la habilitación de la caixa sintética del Parque Recreacional Gispiro de la ciudad de Loja, la misma que reúne las dimensiones reglamentarias y los requisitos establecidos, para que ahí se jueguen los encuentros de las categorías formativas de LDU de Loja, su 12, su 14, su 16 y su 18, para el campeonato ecuatoriano 2017. Atentamente, Franklin Moya, presidente. Comunicación de la Asociación de Pichincha. Señor presidente, con el mismo criterio que la anterior comunicación, la Asociación de Fútbol de Loja, de Pichincha, AFNA, está presentando primero un inconveniente que ha tenido en un partido en que los árbitros y el comisario de huevo no han aceptado la credencia, lo carnet de un técnico de categoría formativa para que intervenga en un campeonato de segunda. Cuando el artículo 161 del reglamento del comité ejecutivo establece que en ausencia de uno o de más miembros del cuerpo técnico de la primera categoría, pueden ser reemplazados por su similar del cuerpo técnico de cualquiera de las categorías formativas del respectivo campeonato. Entonces, lo que se sugiere es que se comunique esto tanto a la Comisión de Árbitros como a la Comisión Académica y a las Asociaciones de Fútbol Profesional para que instruyan tanto a los comisarios de juego como a los árbitros que esta situación es reglamentariamente procedente. Que se comunique a la Comisión de Árbitros, Comisión Académica de Árbitros y a la Asociación Académica y a la Comisión Académica de la TEP. Que se comunique a los comisarios. Comunicación presentada por la Comisión de Escenarios Deportivos y la Comisión de Seguridad sobre la inspección que le han hecho al Estadio Baltasar Guevara mediante el cual ellos indican de que se encuentra apto este estadio para el partido de la Serie B que va a jugar el Colón. Oficio del Colón FC El estadio que se ha beneficiado ya con el apoyo de Comebol de los 500 mil dólares para arreglar los estadios que fueron devastados después del parremoto. Si ya comenzó a funcionar esto a través de la Comisión de Seguridad que ha sido una buena labor y ya estamos también trabajando en otros estadios. Según también puedo indicar que el estadio Cayo de Mata también se está trabajando. supongo, los dineros que van a venir de FIFA pero el constructor se adelantó a hacer los trabajos, no hay ningún problema. Y también ya vamos a trabajar con el Colt Anderson solamente esperando una información del presidente de la asociación de todos, de Mel Anderson. Continúe. Señor presidente, señores miembros del directorio. Solamente quiero intervenir para agradecer a usted y a todo el directorio ya que gracias a ustedes podemos desde la próxima semana, desde el 8 de abril jugar nuestros partidos en el estadio que realmente queremos jugar. Muchas gracias una vez más a nombre de Polo Fútbol Club. Es nuestro deber, no hay nada que agradecer. Es nuestro deber ayudar y fue un compromiso que todos los escenarios deportivos, de fútbol, que se afectaban por el terremoto iban a ser reparados y ya lo hemos comenzado a hacer. No hay nada que agradecer. Comunicación del Colón FC. Dice, nos dirigimos a usted para hacerle conocer que se autoriza quien corresponda que el señor Freddy Paul Sedeño Sedeño nos represente en los trámites que aconsece en dicha institución a sus cargos y todas las subcomisiones. En otro particular, atentamente, Marlon Alvarado, presidente. Queda fuera de la antitrinca. Queda fuera de la antitrinca. Expulsado de la antitrinca. Fuera del periodismo. Comunicación de la Asociación de Tunguragua. Por medio de la presencia le hago conocer que el Estadio Santiago de Pillarón cumple con los requerimientos por lo que ha sido habilitado por parte de la Asociación de Fútbol de Tunguragua para la participación de la categoría formativa del Club Técnico Universitario. Atentamente, Napoleón Naranjo. Comunicación de la Asociación de Esmeralda. Aprovecho la oportunidad para poner en su conocimiento que el club independiente del Valle en vista de que nuestra ciudad no goza del derecho de tener fútbol de primera categoría en Serie A ni Serie B, nos ha solicitado la oportunidad de asistir local en su juego frente al clan juvenil en la fecha programada para el 22 de abril. Situación que nos congratula y a la vez nos compromete a cumplir todos los requisitos necesarios para llevar a cabo una programación. Solicito usted que medidamente se sirva actualizar a la Comisión de Escenarios que envíe su delegado para que se proceda a la inspección del Estadio Volker Anderson que con los trabajos que estamos realizando estamos seguros de cumplir lo necesario para la aprobación. Atentamente, Ingeniero Mara Estupiñano. Envíe esto a la Comisión de Escenarios a la persona del presidente de Estados Unidos. Oficio del Club Pantera. Mañana es el mismo. Santera del Jubón mediante el cual hacen conocer los colores de los uniformes principales y alternos. Florentse. 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 Del Club Bolívar. Santa Rosa. Comunicación de la Asociación del Guayas. Por intermedio de la presente comunicación nuestro afiliado Club Deportivo Everest ha procedido el cambio de directiva para el periodo 2017-2018 la misma que estará presidida por el señor Lisandro Torres Muñoz. Por lo tanto, una vez revisada la documentación a su guaya avala que la misma está de acuerdo a lo que corresponde reglamentariamente. Para los fines reglamentarios pertinentes junto a los siguientes. Acta de la Asamblea General Extraordinaria con la firma de los directivos salientes y entrantes. Copia de la nómina de la directiva anterior. Copia de la nómina de la nueva directiva. Copia del estatuto del club. Copia de cédulas y nombramiento de miembros de directiva. Atentamente, José Carrión. Señor Presidente, en verdad la documentación estaría completa. Pero el estatuto es antiquísimo. Lo que yo sugeriría es que como ya empieza el campeonato, se acepte y se le conceda un plazo para que actualice el estatuto. Como se ha dicho con otros clubes. Usted tiene sentido. Está notado. Comunicación de Azo Guaya mediante el cual hacen conocer la directiva de la Asociación Deportiva Naval para el periodo 2016-2020. La misma que está presidida por el señor Rafael Antonio Poveda Romero. ¿Está bien? Señor Asso Guaya cumple con todos los requisitos aprobados. Asimismo, Azo Guaya nos hace llegar la directiva del Rocafuerte Fútbol Club para el periodo 2017-2018. Presidida por el señor León Ufraín. Pero este no tiene los estatutos. Entonces, usted tiene sentido que no tiene los estatutos. Ya. No tiene los estatutos aprobados por el ministerio. El otro estatuto. No tiene los estatutos aprobados por el ministerio. Tercer punto, programaciones. Señor Peña, Rocafuerte Fútbol Club. El programa como... Yo tengo los estatutos acá y yo esto lo voy a aprobar. Continúa. Novena fecha de la serie A. Universidad Católica. Fuerza Amarilla, el domingo 9. A las 16 horas en el estadio Atahualpa, en Quito. Independiente Barcelona el viernes 7 a las 19 horas 30 en el estadio Gonzalo Pozo, en Quito. Liga de Quito Deportivo Cuenca. El lunes 10 a las 19 horas 15 en el estadio LDU de Quito. ML Clan Juvenil. El domingo 9 a las 16 horas en el estadio Banco Pacífico, en Guayaquil. River Macará. El sábado 8 a las 18 horas 30 en el estadio Cristian Benítez, en Guayaquil. Delfín Nacional. El domingo 9 a las 12 horas en el estadio Jocay, en Manta. La de Reserva Católica Fuerza Amarilla. El sábado 9 horas en la Casa de la Selección, en Quito. Independiente Barcelona. El sábado 8 a las 11 horas en el Complejo Independiente del Valle, en San Goltín. Liga de Quito Cuenca. El lunes 10 a las 12 horas en la Cancha Pomasti, en Quito. ML Clan Juvenil. El sábado 8 a las 10 horas en el estadio Olcín Arena, en Guayaquil. River Macará. El sábado 8 a las 15 horas en el estadio Cristian Benítez, en Guayaquil. Delfín El Nacional. El sábado 8 a las 10 horas en el Complejo Enquina de Álex, en Montecristo. Partido diferido. Octava fecha. ML Nacional. Quería consultar el diferido de mañana en el Deportivo Cuenca la zona visitante y el precio de las entradas. No hay impuesto. Hago esta solicitud porque ya lo que tengo entendido se asignó la zona visitante A ver, señor el señor Luna el micrófono para el señor Luna Señor presidente la zona visitante sí se delimitó. Es la general Teobotúfar general alta que da el sector sur. No lo habíamos publicado. Mañana más tardar por favor para que comuniquen a mañana no, pasado mañana a mañana en el Deportivo. Adelantaron para estar en su periodo ya, ya, ya. Entonces pregunte el valor de una vez. Continúo abogados. Presidente buenas noches señores miembros de nuestro partido como independiente se designó la zona visitante. Gracias. 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 Independiente Barcelona Independiente Barcelona en el Estadio de Laocas es la General Central General Norte está aquí. General Central y Norte Los precios son general 8 dólares Tribuna 12 Palco Biocutufar 12 y Palco General Gómez 25 A ver, continúo. En Melén Nacional el miércoles 5 de abril a las 19 horas 30 en el Estadio Banco del Pacífico en Guayaquil zona visitante General Tío Montúfar y tampoco han puesto los precios transmite CNT TV Cable y DirecTV tampoco hay precios de esos de 5 de abril 5 de fecha de la serie B técnico universitario Olmedo el viernes 31 a las 16 horas en el Estadio Bellavista en Ambato Comisario Iván Továrez zona visitante General Occidental dirigente Palco lado izquierdo precios Palco 15 Tribuna 4 y 2 General 2 y 1 Trámite Directivis CNT TV Cable Aucas Colón el el sábado el sábado a las 19 horas en el Estadio Gonzalo Cosa en Quito a viernes perdón viernes 31 a las 19 horas en el Estadio Gonzalo Cosa en Quito Comisario Ingeniero Luis Granda zona visitante General Norte Precio Palco 15 Tribuna 10 General 5 Transmite Directivis CNT TV Cable América Manta el viernes 31 a las 12 horas en el Estadio Atahual en Quito Comisario Vinicio Mayorga zona visitante Palco Sector Sur Precio Palco 5 Liga Porto Viejo Gualaseo el viernes 31 a las 20 horas en el Estadio Real Samarindo en Porto Viejo Comisario Luis Rivadeneira zona visitante General Palco 12 Tribuna 8 Preferencia 6 General 4 Santa Rita Muchoruna el viernes 31 a las 16 horas en el Estadio 14 de Junio en Vinces Comisario Hugo Muñoz Liga de Loja Inbagura el viernes 31 a las 19 horas 30 en el Estadio Reina del Cine en Loja Comisario Juan Pablo Trujillo zona visitante General Sur Precio Palco 12 Tribuna 7 Preferencia 5 y General 3 Sexta fecha de la serie B Colón Técnico Universitario el sábado 8 a las 15 horas en el Estadio Baltasar Guevara de Santana zona visitante General Norte Manta Aucas el sábado 8 a las 16 horas en el Estadio Jocay y Manta zona visitante General Sur dirigente General Sur Especial Muchoruna Liga Puerto Viejo el sábado 8 a las 12 horas en el Estadio Bellavista Gambato zona visitante General Oriental dirigente Falco Vic Olmedo Santarriz el sábado 8 a las 16 horas en el Estadio Olímpico de Río Bamba zona visitante General Norte dirigente Falco Inbabura América el sábado 8 a las 16 horas en el Estadio Olímpico de Ibarra Gualaseo Liga de Loja el domingo 9 a las 16 horas en el Estadio Gerardo León Pozo de Gualaseo novena fecha de la 16 18 A Católica Fuerza Amarilla el sábado 8 a las 9 a las 16 a las 11 a las 18 en la cancha de la Casa de la Constitución Inquista A las 10 a las 16 y a las 12 a las 18 por favor y la reserva la programación el día domingo el día sábado lo podrían poner el domingo porque juega el primer el día domingo en el comité pasado quedó establecido que hay una juega el mismo día a las mayores que la reserva se le ponemos primero vega domingo le vamos a poner Católica Fuerza Amarilla Independiente Barcelona el sábado 8 a las 10 a las 16 a las 12 a las 18 en el Complejo Independiente del Valle en San Goltí Liga de Quito Deportivo Cuenca el sábado 8 a las 10 a las 16 a las 12 a las 18 en la cancha Pumasqui en Quito Emelé Clan Juvenil el sábado 8 a las 10 a las 16 a las 12 a las 18 en el Estadio El Sin Arena en Guayaquil River Macará el sábado 8 a las 11 a las 16 a las 13 a las 18 en el Estadio Cristian Benítez en Guayaquil Delfín Nacional el sábado 8 a las 9 a las 16 a las 11 a las 18 en el Colegio 5 de Junio en Manta Quinta fecha de la 16 18 B Técnico Universitario El Medo el viernes 31 a las 14 a las 16 a las 13 y 45 a las 18 en el Estadio de Pillarón en Ambato Aoca Colón el viernes 31 a las 10 a las 16 a las 2 a las 12 y media a las 18 en la cancha alterna de Aoca en Quito América Manta el viernes el viernes 31 a las 18 a las 18 muchas gracias en el partido independiente del Valle Barcelona se aprobó en el comité pasado en la de la octava fecha por la que ellos iban al torneo entonces se fue al primero de abril no a 8 como se me dio pues hay que corregir que es primero de abril que eso ya fue aprobado aquí en el mismo comité está programado para el primero no para el otro primero de abril es de las categorías de las formativas correcto ya se aprobó la carta la semana pasada sí, sí confirmado primero gracias América Manta la semana pasada creo que iban a confirmar la hora está para viernes 31 en la casa de las selecciones ponemos a las 10 y 12 América América está 10 y 12 claro pero quedó la hora por confirmar por parte de América nosotras nosotros hemos hablado sobre el mata y mata a favor que se juegue jueves ya tiene ahí está pero se tiene la pregunta porque es un tema de cárcel es jueves y es jueves y es que no se está la tarde y entonces quedaría jueves a las 10 y 12 ya en la casa de la selección en Quito liga de Puerto Viejo Gualaseo el viernes 31 a las 10 a las 16 a las 12 a las 18 en el estadio ingeniero civil en Puerto Viejo Santa Rista Mucho Runa el viernes 31 a las 11 a las 16 a las 13 a las 18 en el estadio El Sol en Vinces Liga de Loja Inbabura el viernes 31 a las 10 a las 16 a las 12 a las 18 en el estadio Reina del Cisne en Loja Sexta fecha de la 16 18B Colón Técnico Universitario el sábado 8 a las 10 a las 16 a las 12 a las 18 en el estadio 30 de septiembre en Puerto Viejo Manta Aucas el sábado 8 a las 10 a las 16 a las 12 a las 18 en el estadio San Juan en Manta Mucho Runa Liga de Puerto Viejo el sábado 8 a las 10 a las 16 Por favor Manta Aucas primero a las 18 A las 18 quedaría a las 10 y 12 horas La 16 a las 12 y la 18 a las 10 Mucho Runa Liga de Puerto Viejo el sábado 8 a las 10 la 16 en la cancha de Mucho Runa en Ambato y la 18 a las 9 y 45 en el estadio Bellavista en Ambato Olmedo Santa Rita el miércoles 12 de abril a las 10 a las 16 a las 12 y media a las 18 miércoles 12 ¿Qué? Está enamorada la secretaria ¿Qué hable, Paúl? ¿Qué hable, Paúl? La fecha de Santa Rita con Olmedo es sábado No, no es la siguiente la fecha es sábado 8 Parece que han puesto mal aquí es sábado 8 sábado 8 11 y media y 1 y media 11 y media y 1 y media en el estadio en el estadio de Yarupié en Río Bamba Inbagura América el sábado 8 el sábado 8 a las 9 la 16 a las 11 la 18 en el estadio Jaime Terán en Atuntaki Gualaseo 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 Liga Liga de Loja el sábado 8 a las 10 la 16 a las 12 la 18 en el estadio de Guachapala Cuarto punto jugadores y cuerpos técnicos habilitados deportivos Buenas noches señor presidente en lo referente al partido de formativas MLEC Plan Juvenil por favor que cambie el horario ¿Cómo fue? MLEC Plan Juvenil de formativas 16 y 18 está puesto 10 y 12 que por favor sean 12 y 2 de la tarde a ver el de reserva está a las 10 eso está bien la 16 ¿a qué hora? 12 y la otra a las 14 América Sur 18 Arroyo Mena Esteban Médico de Primera Romero Arco Brian Daniel Manta FC de Primera Moreira Canto César Colón FC Sur 18 Cervantes Mesa Marta Quineciólava Nacional Reserva Sánchez Alvarado Oscar Liga Deportiva Universitaria de Loja Sub 18 Espinoza Sánchez Tonio Ginesiólogo Macará de Primera Padilla Collez Cojairo Santiago Plan Juvenil de Primera Mendoza Usa Jorge Andrés Clala Vázquez Geyson Sánchez Rodrigo Martín Argentino Inbabura de Primera Fernández Alonso Simón Paraguayo Emelé de Primera Guagua Samayo Jorge Reserva Motato Zamora Luis Auscas de Primera George Cedeño Alex Fuerza Amarilla de Primera Quintero Quintero Manuel De la Cruz Santa Cruz Esteban Técnico Universitario de Primera Braulio Banco Alex Reyes Caicedo Washington De la Torre Vasco Cristian Coligua Garcés Marco Perea Prestel Emerson González Cruz Edson Morán Muñoz Adrián River FC Reserva Marret Acosta Wheeler Sub-18 Carlos Alabamelo Asistente Técnico Quinto punto Varios Presidente Buenas noches El miércoles pasado Presenté yo un escrito del señor que me pidió el jugador Luis Santana pidiendo la inscripción de un filiquito y pidiendo un plazo respectivo y no ha sido leído señor presidente Mariano Pero Pablo ya está registrado ¿Estás distraído? Gracias Pablo ¿Estás distraído? ¿Estás distraído? ¿Estás de primera en primer lugar? Pablo ven a la entrevista con Guismán que envío ¡Gracias!